¿Qué es la situación de los presos? En términos de resolución clara y definitiva del conflicto violento y por tanto del conflicto político de Euskal Herria. Esperamos que el atronador silencio que hoy va a llenar las calles de Bilbao, traspase las fronteras de Euskal Herria, les llegue a Madrid y el Partido Popular tiene buena nota. Y decide ser un agente activo de la normalización política de este país a través de su responsabilidad como partido del gobierno y no un obstáculo como ha venido siendo a lo largo de su historia. Es el momento de las soluciones, el 2012 puede ser el año en el que avancemos de forma definitiva en la resolución del conflicto político de Euskal Herria y para eso es necesario que caigan leyes y doctrinas tan absolutamente injustas como la doctrina Parot, la dispersión o la reclusión de enfermos con enfermedades orales. Es por eso, por solidaridad con los presos y presas vascas y por la defensa de sus derechos, de todos sus derechos, por lo que estamos hoy aquí, por lo que juntaremos nuestra presencia, ya que no podemos tener voz a la de decenas de miles de personas en solidaridad con la situación que todavía hoy padecen.